Tienes samples, tienes loops, te descargaste tal vez unas 2-3 librerías de splice o te regalaron librerías de samples y de loops y no sabes cómo ponerlos a tempo en tu sesión, a lo mejor quieres empezar a aplicar conceptos de audio elástico pero todavía no tienes un poquito en claro todo eso, yo aquí te lo voy a mostrar, te quiero hablar un poquito de cómo yo lo hago aquí yo tengo una sección de percusiones de banda sinaloense, pero estos conceptos yo los voy a aplicar a lo que yo lo ocuparía pero aplícalos para tu creatividad, siempre, siempre, siempre algo que les recomiendo es que cuando tengan un sample ya sea que haya sido gratuito o que tú lo hayas hecho o que no sea sea un loop que te lo hayan dado que tú tengas la licencia modifícalo, modifícalo un poquito, métele un poquito más de creatividad porque si fue gratuito o si es de splice seguramente miles de personas así como tú lo van a ocupar y para que no sea idéntico pues cámbiale un poquito la velocidad cámbiale a lo mejor un poquito el tono, ponte creativo a la hora de la mezcla y ahorita te quiero hablar para ponerlo al tempo porque ya tienes tu sample, tienes tu loop, lo importas a Pro Tools y ahora ¿qué hago con eso? ni siquiera está tempo, ahorita te voy a mostrar cómo encontrar el tempo ahora vamos a alinearlo bien a nuestro grid, ahora después vamos a moverle la velocidad y lo vas a poder modificar como si estuvieras modificando MIDI tu audio entonces aquí te voy a mostrar también cómo manejarlo por medio de ticks y no por medio de muestras cómo aplicar ese audio elástico y empezar a hacer cosas muy chidas, muy creativas y manipular el sonido como tú quieras no quedarte con los brazos cruzados y viene a 120 bits por minuto y tú lo quieres a 130 aquí te voy a mostrar la forma de hacerlo con audio elástico, así que vámonos al video ok, entonces aquí ya tengo un sonido de unas percusiones de banda sinaloense vamos a escuchar un poquito para ver de qué se trata así me lo pasaron tal cual no me dijeron el tempo en el que viene pero vamos a ahorita a ordenarlo, a organizarlo y vamos también a empezar a etiquetar por ejemplo hasta arriba tenemos esos son como los hi-hats que llevan encima de la tambora le pusieron aquí como una C y tamb, yo creo que se refieran como a cymbal tambora de todos modos vamos a ponerle ahorita como hi-hats de todos modos para no confundirnos después aquí en la parte de abajo le voy a poner esto este es como el entorchado, de hecho ahí dice ENT entonces creo que es un, le voy a poner snare de button de la parte de abajo de la tarola después aquí hay como unos golpes, vamos a dar una vez a este es como un timbal y este es entonces este sería como el timbal 1 vamos a ponerle timbal 1 y este vamos a ponerle timbal 2 ahí estarían después aquí en la parte de abajo tenemos la tambora yo creo dice tam si, ahí está, vamos a ahí está la tambora todo el tiempo entonces igual le voy a poner este tambora así o tam nada más vamos a ponerle tam este va a ir hasta arriba junto con mis hi-hats como tú te organizes, como tú quieras nombrarlo está bien como tú sepas que así lo vas a identificar rápido también hay ciertos tipos de claves que tú le puedes poner por si la vas a mandar a mezclar con otra persona y puede que se entienda un poquito mejor como estos son instrumentos que no son tan usuales así que cada quien, cada persona los puede nombrar como ellos quieran pues les pueden poner el nombre que ellos quieran pero aquí normalmente en los bombos se usa un KD de kick drum han habido veces que me mandan a mezclar tamboras y traen la K y la D así como para no confundirme como que es un bombo más o menos como que comparte las mismas funciones es una tambora nada más que aquí le pegan diferente es otra afinación, es otro parche, es otra onda entonces aquí me lo mandan a veces como KD ahorita lo vamos a poner como tampo nada más y aquí al final tenemos esta es como la tarola es como la tarola en la parte de arriba entonces le voy a poner snare también pero le voy a poner este top nada más para identificar aquí todo esto sería parte de nuestra sección de percusiones de una sección nada más porque también me falta como el platillo del golpe y todo pero esta sería como la sección una sección básica de percusiones de banda sinaloense vamos a escuchar ahí estaríamos un poquito ahora lo que quiero hacer es poner a tiempo no me dijeron a que tiempo viene todo esto lo primero que voy a hacer es hacer un grupo con todo esto todos estos canales y le voy a poner primero comando G para hacer ahí un grupo le voy a poner aquí como percus nada más y ahora todo lo que yo haga dentro de este grupo si yo le pongo mute, si yo le pongo solo, si yo le pongo la monitorización de entrada ahorita no tengo entradas pero si yo quiero grabar quiero hacer lo que sea dentro de estos canales si le pongo a uno se van a hacer a todos de hecho igual si le subo a uno se van a subir a todos hay una opción en donde tú puedes meterte a editar los grupos qué quieres que se mueva y qué no quieres que se mueva pero yo ahorita lo tengo que si le muevo al paneo se mueva en el paneo volumen, se mueva en el volumen todo estemos igual de hecho lo arrastras a un lado y se arrastra a un lado entonces aquí lo que quiero es saber primero para empezar a qué tiempo viene este bit necesito identificar el metrónomo voy a abrir un canal de metrónomo yo lo tengo aquí abierto pero lo abro aquí donde dice clip perdón donde dice pista y le pongo crear pista de click me gustaría que Pro Tools algún día de su vida nos dejara ya no se incluyera un metrónomo ya no tengas que abrir una nueva pista y ponerle un nuevo metrónomo así como Logic así como Ableton así como la mayoría de Dose ya te incluye un metrónomo ahí nada más como para ponerle ahí en el dibujito y ya que se pueda pero lamentablemente todavía no es así aunque sea que nos den un comando estaría bien chido pero no, tampoco se puede con un comando abrir un click pero bueno entonces ya tengo ahí mi click vamos a ponerle play normalmente cuando abres un click en Pro Tools te vienen 120 bits por minuto por default entonces ahí te vienen más o menos así entonces ahorita yo quiero identificar a qué beat vamos a estar manejando este este ritmo que tenemos aquí de nuestras percusiones entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir aquí mi sección de tempo voy a abrir donde vamos a cambiar la velocidad y le voy a poner aquí vamos a hacer un loop de todo esto necesito hacer un loop de todo esto para que se esté reproduciendo todo el tiempo y voy a abrir ahora sí aquí donde dice tempo y voy a empezar a apretar la tecla T hasta identificar dónde está el tempo voy a ir yo marcando los tiempos ahí está 125 yo creo que es entre 124 y 125 yo creo que le hicieron a 125 mira vamos a ponerle 125 ahí está entonces voy a yo le puse mute ahorita el click para no confundirme entre el beat que lleva el click y entre el beat que llevan mis percusiones ahora sí ya lo voy a poner para que todos estén escuchando hay que entender algo que empieza como con unos redobles y ahí empieza el 1 ahí empezaría a contar como 1 2 3 2 1 2 1 2 también como lo quieras manejar por ejemplo ahorita estoy en un compás de 4 cuartos pero lo podemos manejar como sería más o menos como un 2 cuartos entonces ahorita lo voy a cambiar a 2 cuartos vamos a dejarlo ahí y checa 1 2 1 2 entonces lo que voy a hacer es que voy a arrastrar todo este beat un poquito más a la derecha vamos a tratar de apegarnos ahorita al grid lo voy a poner a cuartos el grid ahorita para cada golpe que está haciendo la tambora 1 2 entonces vamos a ponerlo un poquito pegado para ver si si era la velocidad de 125 vamos a poner el play por ahí vamos ahora si a ponerle el metrónomo y vamos a escuchar lo voy a subir un poquito más ahí está como que a veces se atrasa un poquito mira en estas partes pero si si es 125 ya se hubiera desfasado si no fuera 125 empezamos muy bien ahí y ahí se empieza a atrasar poquito pero ahí se empieza a recuperar poco a poquito ahí se volvió a recuperar poquito entonces como que esto no ha sido editado aquí tú lo puedes editar si eres una persona que le gusta estar bien 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 pegadita con el tempo aquí tú lo puedes poner lo puedes cortar puedes hacer ya sabes hay muchos tipos de edición lo puedes hacer a mano lo puedes hacer con beat detective lo puedes hacer con la herramienta que tú quieras ahorita como estoy en 125 como no voy a mezclar para esto haz de cuenta que voy a agarrar este loop y si yo lo quiero poner después en otra canción o utilizar para otra cosa yo lo que voy a hacer es convertirlo primero es alinearlo bien a los 125 bits por minuto después te voy a mostrar de qué manera lo puedes cambiar de velocidad para si tienes a lo mejor alguna canción y quieres meter este mismo loop o este mismo beat de batería lo quieres cambiar para una canción que esté en 120 o esté en 119 o esté en 140 en lo que tú quieras lo vas a poder hacer de esta manera primero antes que nada ya que estamos bien seguros que es el tempo y todo vamos a convertir estos canales en un vamos a activar el audio elástico y en un modo rhythmic porque estamos manejando sonidos rítmicos estamos manejando percusiones entonces lo voy a poner aquí donde dice rhythmic acuérdate que lo que le hagas a uno se van a hacer a todos aquí abajo entonces ya tenemos todos en modo rhythmic y al momento de ponerle aquí hay varias formas en las que tú puedes estar poniendo todo esto más a tiempo esto lo estoy haciendo para poner todos estos bits a tiempo pegarlo al grid y ya después modificarlo entonces aquí yo le puedo poner donde dice deformación aquí donde nos sale esta forma de onda lo voy a poner en deformación y aquí ya puedo empezar a mover todos estos estas transientes esto se llama audio elástico y lo puedes estirar ten cuidado con estirar una más de lo que es porque se empieza a volver rojo se rompe tu audio y ya suena un cochinero o sea está chido si lo vas a ocupar para hacer algo creativo pero no como para para algo que quieras que suene natural aquí viene también otra cosa desde aquí tienes que saber y ponernos bien en claro que es lo que quieres quieres un sonido natural o quieres un sonido perfecto esto lo puedes alinear a tu grid a mi me gustan los sonidos bien alineaditos a tu grid entonces lo puedes hacer a mano uno por uno para que te quede perfecto pero hay gente que le gusta algo un poquito más natural entonces si lo quieres tener a tiempo y natural te recomiendo que nada más por ejemplo modifiques aquí el primer bit modifiques aquí uno que otro bit un poquito más al final un poquito más uno en medio como para corregir para asegurarte que va en el bit que debe de ser por ejemplo este que está muy salido de plano le das dos clics y lo arrastras donde debe de ser en el grid y ya hay un poquito estamos poniendo a tempo nada más como para alguno uno que otro detallito por ahí estaría entonces ya le pones play ahí y ya estamos más a tempo ya estamos más más a tempo nada más aquí modificaría uno más esto es por si quieres algo un poquito más natural te va a llevar a lo mejor un poquito más de tiempo que tienes que invertir a mí me gusta hacerlo de esta manera a veces porque yo ya sé cuáles son en específico los que quiero manejar hay una forma todavía mucho más rápida si borramos ahora todos estos cambios que hicimos hay una forma en la que tú seleccionas como ya lo convertiste en audio elástico ya le pusiste aquí que sea por medio de rhythmic le puedes poner option 0 o la opción de cuantizar que la vas a encontrar aquí arriba en evento en operaciones de evento y en cuantizar es lo mismo entonces nos sale de esta manera aquí tú le pones el grid que grid de cuantización quieres estar manejando yo lo voy a manejar ahorita por medios le pones en aplicar y voilà ahí tienes bien a tempo y automáticamente te hizo varias guías por ahí y solamente si te das cuenta te arrastró y te pegó a tu grid las notas que van en los medios pero si tú quieres también que te vaya pegando todos los cuartos le puedes poner aquí donde dice cuartos le pones donde dice aplicar y todavía estamos más perfectos más pegados al grid está chido esto me gusta hacer esto pero sinceramente en las percusiones donde lleva sonidos y más muchos fills de tarola y muchos sonidos de percusiones no me gusta dejarlo tan perfecto al grid así no me late a lo mejor en cuartos lo podría respetar un poquito más entonces puede ser así como que en cuartos esté bien o quieres todavía algo más natural le ponemos aquí que sea en medios entonces se va a ir en medios te va a dejar un poquito más de respiración entre un compás y otro así está mucho más chido ahora si te das cuenta aquí voy a quitar ahorita voy a quitar lo que hicimos aquí nos salen unas rayitas azules que esta es como lo que nos va a estar reconociendo que son nuestras nuestras transientes aquí hay una opción que como ya todo esto es audio elástico me voy aquí a donde dice clip y donde dice propiedades de audio elástico o también lo puedes encontrar como option 5 es esta función que tenemos aquí con el teclado numérico ya nos va a salir esta ventana entonces con esta ventana tú puedes quitarle y ponerle sensibilidad a lo que tengas acá sensibilidad me refiero a mira ve cuántas líneas salen aquí tú puedes ir quitando las líneas como qué tan sensible va a ser el reconocimiento de estas transientes si quieres que reconozca cada transiente pues te vas hasta el 100% pero si quieres que te reconozca nada más las más básicas por ejemplo aquí en esta parte de los fields de tarola no quiero que me reconozca cada golpe porque sería un desastre entonces quiero que me reconozca cada golpe cada ataque cada primer ataque que tenemos ahí con la tarola entonces ahí tú puedes ir seleccionando igual aquí con la tambora mira aquí no me ha seleccionado ninguno con la tambora entonces lo voy a tener que empezar a subir un poquito más ahí ya me empieza a reconocer uno que otro en cuanto me reconozca todos ahí está de hecho me faltó uno por aquí entonces vamos a subirle a ver si me lo reconoce ahí está en 93 ya me lo reconoció vamos a dejarlo de esta manera también en estas propiedades de elastic audio puedes moverle la ganancia de entrada puedes moverle el cambio de tono aquí le puedes subir medio tono hacer lo que tú quieras ahora sí con estos tracks pero ahorita no voy a meter a las propiedades de audio elástico vamos a dejarlo así entonces acuérdate option 5 y le pones ahí donde dice aplicar y de esta manera se cuantiza de una manera más de volada y todavía si te quieres poner más detallista aquí ya te puedes ir uno por uno para arreglar cosas que tú digas no mira esto por ejemplo este que está aquí estaba un poquito mal porque donde estamos donde estamos ok aquí porque si te das cuenta aquí hay un sonido de una tarola este que tenemos aquí y después vamos a acercarle más aquí está el sonido de la tarola aquí está el primer golpe de la tarola y después aquí está el golpe de la tambora entonces si te das cuenta no entraron al mismo tiempo lo que puedes hacer en esta opción es simplemente agarrar y decir sabes que quiero que se alineen todas mis tamboras que ese sea mi primer golpe y lo demás va a sonar un poquito más natural ahora puedes también ponerte a alinear estos dos golpes que tenemos aquí para hacer esto yo te recomiendo que le pongas siempre una como una guía de seguridad a la izquierda y a la derecha y esto lo vas a hacer con la tecla de shift entonces le das click a shift y date cuenta como también el cursor ya cambió de una manera diferente ya como con dos rayitas entonces si tú le das click ahí y le das click también en estas líneas te hizo una una guía antes y una guía después para que todo lo que muevas acá no te vaya a mover todas esas líneas por ejemplo si no ponemos esas guías vamos a ponerla aquí y yo muevo esto esta línea que tenemos aquí vamos a moverla y ya nos movió todos los golpes anteriores que teníamos ya viste ya nos movió todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha y ya se va a ir ahora si un desastre entonces lo que podemos hacer en este caso es ponerlo manual una guía aquí enfrente otra guía aquí atrás también lo puedes hacer manual para la parte de abajo una guía enfrente una guía atrás o con la tecla que te dije y vamos a quitar esta guía vamos a convertirla por la guía que tenemos acá atrás y vamos a alinearla digo en caso que quieras la perfección ahí total vamos a regresarnos a activar el grupo de las percusiones y vamos a escuchar cómo se oye más como para dejarlo perfectísimo a tiempo aquí se ve que obviamente tuvieron yo creo que la tambora y los hi-hats de la tambora diferente grabado que las percusiones porque de hecho si le ponemos aquí a las puras percusiones quitando los hi-hats por ejemplo vamos a ponerle solamente a estas percusiones de aquí arriba sin la tambora ahí no se oye una tambora cerca si a lo mejor si un poquito lejos como que a lo mejor lo grabaron en otro cuarto no sé o lo mejor no creo que haya estado ahí al lado de esa persona entonces lo que puedes hacer aquí es procesarlo de diferente manera es otra forma en la que lo puedes hacer por ejemplo vamos a ponerle aquí en la misma deformación vamos a borrar todas estas guías que tenemos aquí y podemos dividir los grupos podemos dividirlo que esta parte de arriba sea una percusión el chiste es si lo quieres dejar lo mejor posible entonces esto le puedes poner como no sé top vamos a ponerle la parte de arriba y esto vamos a ponerle un nuevo grupo que se llame no sé kicks no sé como le quieras nombrar entonces a esta parte de arriba solamente vamos a cuantizar esa parte para que se ponga bien a tiempo esa parte y ahora la parte de abajo que se ponga bien a tiempo y aquí también ya te puedes poner a editar aquí como ves donde tenemos toda la onda y el saborcito de las tarolas y de los snares no queremos como editar mucho aquí voy a poner mi grid lo voy a bajar a octavos para alinearlo un poquito más aquí y a lo mejor solo quiero editar uno que otro golpecillo que esté fuera de mis aquí de mis tamboras y de todo lo que tenemos aquí en la parte de arriba pero prácticamente este no quiero mucha 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 edición solo que entren más o menos los golpes a la misma hora que están por ahí entonces yo creo que yo creo que por ahí ya son los detalles que más me preocupaba vamos a escuchar cómo se oye por ahí a lo mejor este golpe por acá igual entonces ahí estamos con nuestro audio elástico de todos estos canales ahora sí vamos a activar el grupo total de la percusión ahora sí todo lo que le hagas a uno se le va a hacer a todos vamos aquí a cortar un poquito para estar en el mismo en el mismo tempo que empezamos todos y en el mismo tiempo también que acabamos ya sea que lo arrastremos para acá y vamos a cortarle toda esta entradita que tenemos extra también aquí en la parte del final ok entonces ya estamos entrando a tiempo ya estamos bien apretados con el tiempo vale ahora si tú quieres cambiar todo esto de tiempo ahorita estamos a 125 pero de repente quieres usar este mismo loop o este mismo ritmo de batería en una canción que esté a no sé 135 checa cómo el audio se quedó tal cual igual y ya nada se cambió el puro metrónomo y no es lo que queremos queremos cambiarle también la velocidad a esto lo que podemos hacer aquí es que estamos en muestras estamos utilizando las muestras vamos a ponerle donde dice tics y al momento de ahora sí subirle el tempo aquí a 135 vamos a ponerle play y ya viste cómo ya se apretó como si fuera midi esto ya nos está respetando el metrónomo ahora sí ya como si tocara bien rápido aquí de repente si dices ok hay una canción que lo quiero ocupar esto en 110 vamos a ponerlo también a 110 desde el inicio ya nos respetó el metrónomo está bien yo te lo platico con estas percusiones pero tú lo puedes ocupar con todos los instrumentos que quieras para lo que a ti se te antoje para que le metas creatividad y lo uses como tú quieras de repente tienes loops de repente bajas ampos de repente bajas cosas que dices cómo los puedo convertir a mi tiempo al tiempo de mi sesión a un nuevo beat que quiero hacer con este mismo concepto lo vas a poder aplicar en donde tú quieras otra cosa que te quiero decir y advertir desde ahorita es que si lo estiras mucho puedes estar partiéndole la mouser a la calidad de con lo que fue grabado porque como sabes esto es audio elástico y es elástico entre más lo jales más lo vas a estar perjudicando entonces si es tu objetivo si quieres hacer algo experimental algo loco está chido pero si quieres conservar la pureza y la naturalidad de las tarolas y más cuando es algo así de banda sinaloense te recomiendo que las graves mejoren el tempo en el que va a ser si lo vas a llegar a estirar que no sea por mucho por ejemplo si lo ponemos a 60 beats por minuto vamos a escuchar este caos un poquito ya se empieza a escuchar ahí la estiración que estamos haciendo el estiramiento estiración no sé cómo se diga pero ya se está empezando a afectar mucho el sonido que al final de cuentas dices si es mi objetivo si quiero hacer algo más experimental está chido pero le puedes estar dando en la torre a todo este sonido vamos aquí a la deformación y le puedes estar dando en la torre también puedes no sé decir sabes que vamos a ponerlo a 200 vamos a ver de qué manera lo apretaste aquí imagínate está está padre y aquí ya lo puedes manejar pero por ejemplo si este estaba a 125 y lo cambias a una nueva canción que está en 130 no hay mucho problema se escucha todavía natural todavía no le das en la torre depende de tu gusto depende de lo que estés buscando yo por aquí noto un problemita en estos como que este se atrasa un poquito y es lo chido del audio elástico que todavía puedes regresar a moverle un poquito ahí está entonces ya estamos listos y así ya lo puedes modificarte repito estos son conceptos que tú puedes usar para una voz para un loop de batería que te pasaron y que quieres hacer una canción con eso y modificarlo es importante siempre modificar los loops gratuitos o los loops que te bajas de splice para que no se parezcan a todos entonces ya nos funcionó ya lo tenemos así este es audio elástico ahora de esta manera si tú quieres hacer algo con estos canales te recuerdo que estás en audio elástico estás ocupando procesamiento de tu computadora estás también en el momento en el que quieras pasarlo a otros canales o hacer algo estás en audio elástico necesitas aquí tienes de dos opciones o renderizarlo y quitar ahora sí el audio elástico para que ya se quede así tal cual como fue porque estás en audio elástico todo el tiempo y de repente le subes de vida a tu canción o haces cualquier cosa cualquier ajuste cualquier detalle que se te ocurrió se va a estar afectando todo el audio entonces aquí ya acabaste ya te gustó está tu canción en 130 ya te gustó a 130 te recomiendo que le pongas aquí donde dice ninguno esta es una forma le pones aquí donde dice ninguno y te va a salir este recuadro que quieres revertir o sea regresar como estaba originalmente quieres o ponerle donde dice asignar o sea que ahora se renderice a 130 así como lo dejaste y ya se deje de aplicar el audio elástico entonces le tienes que poner aquí donde dice asignar esa es una forma en la que lo puedes hacer también lo que puedes hacer es simplemente ponerle aquí a tu canal y ponerle renderizar y listo se renderizan en otros canales lo que vayas a hacer está bien igual incluso le puedes poner como como compound clips o como shift option 3 y se va a empezar la renderización ahora ya hicimos aquí una renderización y no se ha quitado el audio elástico ya se renderizó ahí el tempo que debe de ser solamente ahora sí ya sin ningún miedo le quitas audio elástico y ya ni siquiera te va a decir nada porque ya detectó que hay una renderización entonces ya estamos a 130 bits por minutos una vez más ahí estamos perfecto y nos regresó nos regresamos aquí donde dice muestras y ya estamos trabajando donde vienen las muestras si tú te quedas aquí donde dice tics y le cambiamos este ahora a 190 no va a estar pasando absolutamente nada porque ya no estamos dentro del audio elástico checa nos regresamos no está pasando nada estamos en el mismo 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 audio elástico entonces de esta manera puedes poner tus beats tus ritmos todo lo que tú quieras al tempo de tu sesión y aparte modificarlos al tempo en el que tú quieras espero que esto te haya servido yo soy Eddy Productor Musical déjame tus dudas aquí abajito y nos vemos en otro video bye bye yo soy Eddy Productor Musical y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube en donde te voy a compartir tips, consejos y mucho contenido más completamente gratis si te dedicas al audio o a la producción musical este es el canal que tienes que seguir sé parte de este gran equipo y dale click a ese botón que dice suscribirte a mi canal a mi canal